. Todo el rato ahí tirando como vikingo, vikingo, gallegui, vikingo y demás, ya es como que tengo un montón de energía encima de mí que obviamente tengo que meter en algo. ¿En qué lo voy a meter? Pues en una receta. Salmonete a la vikinga. Vas a ir al pescadero de tu casa, de tu barrio y le vas a pedir que te dejes lo más limpio posible unos cuantos lomos de salmonetes. A mí se me ocurrió como un entrante, porque realmente los vikingos si comían era más para aguantar y seguir haciendo cosas que para sentarse y disfrutar de una cena en familia, por ejemplo. Para poder deshacerte de las espinas, lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay que seguir la línea de la ventresca. Tampoco es cuestión de tirar nada. Yo simplemente aprovecho las espinas, las cabezas y demás y con todos esos restos hago un caldo que, madre mía. ¿Por qué? Porque el salmonete, precisamente como es de roca y está alimentándose de cositas de roca, tiene mucho sabor. Pero bueno, en este caso yo voy a usar filetes así, bien limpitos, que voy a lavar y voy a dejar perfectos, porque esto no va a tener ninguna cocción. Yo estoy en un barco vikingo, tal como ellos, voy a usar lo que encontré en mi camino. ¿Cómo vamos a tratar este pescado? Pues bien, con un montón de productos que van a ayudar a que no que se cocine, sino que se cure. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues con cosas básicas. Vamos a poner entonces sal, azúcar. Aquí también voy a poner eneldo, el eneldo bien nórdico. Además de esto voy a poner cebollino. Los vikingos eran bastante bestias de ellos y yo creo que tendrían aguardientes fuertes, duros, bestias. Nosotros vamos a usar orujo blanco para que nuestra marinada sea interesante. Para poder hacer esta marinada y poder hacerla rápida, vamos a hacerlo con hielo y los filetitos ya limpios, van para adentro. Lo único que nos queda es poner unas rodajas de limón. Esto es a gusto y piacero, ¿eh? Si quieres poner algún otro cítrico, viene también muy bien. Un chorrito. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener curando nuestro pescado? Pues más o menos media hora. Lo que vamos a tardar en hacer el resto de la preparación, una buena salsa tártara. La salsa tártara es súper fácil de hacer. A mí es de las que más me gustan porque combinan súper bien con todos los pescados. Yo hoy voy a hacer una clásica. Cebolla, bien picadita en brunoise. La brunoise es el corte más finito que podemos hacer. Esta es la base prácticamente de nuestra salsa tártara. Voy a elegir un poco de perejil. Toda la salsa tártara se trata de ingredientes picados que maridan muy bien. Y un poco de cilantro. Lo voy a picar también muy, pero que muy bien y lo voy a meter en el mismo bol. Hoy, al terminar la receta, voy a ver si sigo llamando a esta salsa tártara o bárbara. Vikinga. Pepinillos pueden ser dulces, picantes, los que tienen sabor anchoa, los que más te gusten. Yo, en este caso, elegí los alemanes porque no quiero que este plato sea más ácido de lo que ya va a ser. Un huevo cocido, común y corriente. Voy a poner alcaparras para ponerle un toque de ácido a la salsa tártara. Esto nos va a levantar todo, pero de forma controlada. No va a ser una cosa excesiva. Vamos a poner aquí una cucharada también generosa de mostaza antigua. La maonesa a remover. Vamos a subirla un poco más con una buena cantidad de aceite de oliva virgen extra. Y ya está todo listo para poder empezar mi pelotón. Lo único que falta es un buen queso de tetilla. Galego, obviamente. Acompaña muy bien todo lo que quieras. Toda esta grasita se va a mezclar con nuestro plato y va a quedar súper bien. Los buenos crackers a modo de pan nórdico porque al final esto o algo parecido comían los vikingos cuando andaban por estas islas y obviamente yo me quedo con el perceder del pobre. Espero que mis amigos, los vikingos que vienen a visitarme y a comer conmigo esta receta estén igual de contentos como yo porque vamos, con esto, alba, lala y más allá. ¡Gracias! 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 ¡Vamos!